Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder. Segunda temporada en YouTube. Los libros que cambiaron mi vida. José Bobadilla Campus Virtual. Suscríbete. La realidad. Yo era doble diamante. Tenía doce patas. Bueno, doce piernas. Era como un medio cien patas. Doce piernas. Y un día se me dio el dismo a calificar a corona. Vi los frontales que tenía. Y estaban todos así, como así. Los reuní uno por uno y les dije, ¿usted se puede calificar? Y me dijo, sí. Yo sabía que era mentira. Le dijo, ok, vamos a empezar. ¿Usted también puede? Sí, 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 sí. Eso era mentira. Pero llevan como ocho años ahí. ¿Tú crees que te puedes calificar? Sí. Mentiras. Mentiras. Ellos no van a hacer nada. Señora. ¿Claro que calificas? Sí, 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 sí. Mentiras. Pero yo sí me iba a calificar. Empezamos a hacer el trabajo. ¿Quién tiene que poner el trabajo? Yo tengo que poner el trabajo. El otro no lo va a poner. Y piense, repitan conmigo. Si quiero ser empresario, yo tengo que poner el trabajo. Es por eso del liderazgo, porque es un negocio de ejemplo. Se reúnen a la gente y me dicen, sí, yo me voy a calificar. Y yo digo, no, sí, llevan ocho años. Yo no le voy a decir. Yo no se lo voy a decir. Digo, ok. Pero es increíble. Solo con haber tomado la decisión, ellos me trajeron personas que sí lo querían hacer. O sea que el liderazgo, repitan conmigo, el éxito es cuestión de energía. El éxito es cuestión de energía. No se desgasten hasta que no ustedes mismos ayuden a cambiar la energía. Una de las cosas más fascinantes, señores, que hemos estado aprendiendo en el último tiempo, es entender el éxito como una cuestión de energía. Muchos de las personas que entran al negocio de Amway, por eso se estrellan, porque no sincronizan la energía, señores. Es un negocio de liderazgo y como es un negocio de liderazgo requiere que se sincronice la energía. Es un negocio de energía, es un negocio de creencia, es un negocio de eso, ¿me entienden? De lanzar unas ondas de energía y por eso es que los otros te siguen. Es un negocio absolutamente diferente y entonces por eso es que tiene resultados diferentes. Allá afuera, la gente en general, con contadas excepciones, no creen en lo que hacen. La mayoría de la gente que tú conoces en tu ciudad, en cualquier parte donde vas, no creen en lo que hacen. Y dice, ¿cómo así? Si tú creyeras realmente, si tú encontraras realmente a una persona que creyera en lo que hacen, esa persona sería famosa. Esa persona tendría resultados completamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la gente escogió profesiones y escogió cosas o porque los demás se las instaron a que las escogiera o porque los obligaron o porque les tocó, pero no creen en lo que hacen. Por eso es que usted jamás ha encontrado a una persona saliendo por aquí, por la oficina, diciendo, yo voy a trabajar en la vivienda. ¿Tú nunca has encontrado a una persona incendiada allá afuera en la calle diciendo, voy para el BBVA? La gente va así para el BBVA. Pinche BBVA. Porque ahí no hay... Señores, nadie... El negocio no es de productos, es el negocio de pasión. Incrementen su nivel de pasión. Incrementen su nivel de pasión. Incrementen su nivel de pasión. Los únicos que triunfan en el mundo son aquellos que incrementan su nivel de pasión. Incrementen 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 su nivel de pasión. Gracias.